Con el tiempo que pasé olvidándome de él Con el miedo de volver a enamorarme Ahora pregunto por qué Necesito yo saber si él me espera y me desea como antes Si me quieres, dímelo, dímelo, si te atreves Si me quieres, dímelo, dímelo, si te atreves Porque te busco por la playa del oro mío Por la orilla del sueño Por los silencios perdidos Porque anda extraño Por la sal de la dulzura Y en este mar de dudas ¿Dónde sé que siempre está? Con el tiempo que pasé recordando aquel ayer Con la excusa de volver a equivocarme Ahora ya no sé muy bien Si los besos que entregué